Buenas tardes chicos y chicas mi nombre es jesús alonso y en el siguiente vídeo tutorial vamos a continuar con el tema de la relación y la reproducción humanas estuvimos viendo en tutoriales anteriores la relación humana con los sentidos con el aparato locomotor etcétera hoy vamos a continuar el tema empezando por la reproducción vamos a empezar el tema de reproducción bien como en todos los contenidos me gusta empezar diciendo en qué consiste lo que vamos a ver vale la reproducción la vamos a dividir en qué es la reproducción cuáles son los aparatos reproductores de la reproducción y cuáles son las fases de la reproducción bueno pues hoy vamos a ver en qué consiste la reproducción vamos allá la reproducción humana consiste en tener descendientes es decir en tener hijos o hijas para que tengamos para que la reproducción humana se lleve a cabo es necesario células sexuales masculinas y células sexuales femeninas por tanto se dice que la reproducción humana es de carácter sexual es decir que necesita células del sexo masculino y células del sexo femenino destacar también que tener descendientes vale es tener hijos o hijas bien de manera muy resumida muy resumida y muy esquemática y muy esquemática en tres palabras se puede decir que la reproducción es un espermatozoide célula sexual masculina más un óvulo célula sexual femenina es igual a un hijo o hija vale esto de manera súper súper esquemática y súper súper resumida bien aquí tenemos una imagen real en microscopio de un óvulo que sería la célula sexual femenina y los espermatozoide que son las células sexuales masculinas bueno pues en el aparato reproductor en la reproducción el espermatozoide los espermatozoide intenta llegar a lo al óvulo y el primer óvulo que se introduce perdón el primer espermatozoide que se introduce dentro del óvulo es lo que se llama una lo que se llama la fecundación y de ahí de esa unión es de donde nacerá después de nueve meses pues un bebecillo o una bebecilla vale bien vamos a seguir y vamos a ver a continuación en qué consiste en qué consisten los aparatos reproductores tanto del hombre como de la mujer bien ya hemos dicho que el aparato digestivo el aparato respiratorio el aparato circulatorio el aparato locomotor todos los aparatos son exactamente iguales estos aparatos que hemos visto tanto en hombres como en mujeres sin embargo el aparato reproductor es diferente vale difiere del hombre a la mujer vale tienen las funciones muy parecidas sin embargo su aspecto su forma es diferente bien el aparato reproductor masculino el de los hombres está formado por diferentes partes la primera de ellas serían los testículos los testículos son esos órganos ovalados esos órganos ovalados recubiertos por el escroto el escroto es la piel es decir lo que se ve por fuera de los testículos y son muy importantes los testículos porque son los que producen las células sexuales masculinas o espermatozoides algo parecido tienen las mujeres en su aparato reproductor que son los ovarios los ovarios también tienen forma ovalada y están en el interior del vientre y producen sus células sexuales es decir las células sexuales femeninas que son los óvulos bien el hombre además de tener sus testículos que son dos tiene un pene el pene es esa palabra que simplemente por decirla suele producirnos sonrisa o felicidad en la cara vale con lo cual pues espero y deseo que así sea y que estéis contentos al escucharme bueno y el pene sería un órgano cilíndrico y está lleno de cavidades es decir de huecos esos huecos que se llenan de sangre están llenos de conductos por donde viaja la orina por donde circula el semen por donde se llena de sangre esos cuerpos cavernosos y está cubierto de piel dentro del pene por la parte central del pene está la uretra que es el conducto del aparato excretor y que nos sirve para orinar bien pues este conducto para orinar la uretra nos sirve tanto para el aparato reproductor como para el aparato excretor es decir se expulsa tanto el semen cargado de espermatozoides como se expulsa también la orina como ya hemos visto en temas anteriores el pene es fundamental porque sirve como puente o como unión entre el hombre y la mujer vale cuando tiene una relación sexual y sirve para introducir los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino y así poder tener descendientes vale bien además del pene y los testículos tiene el aparato reproductor unas glándulas anejas eso de glándulas anejas que bueno por la glándula anejas son órganos o partes que echan una mano vale a esta función por ejemplo vimos glándulas anejas en el aparato digestivo como era el hígado o el páncreas porque echaban una mano a la digestión pues las glándulas anejas que ayudan aquí al aparato reproductor masculino son la próstata y las vesículas seminales porque son importantes pues porque forman o producen el semen y el semen es ese líquido viscoso blanquecino que contiene los espermatozoides y que es fundamental para que podamos tener descendientes y por último tenemos los conductos deferentes que no digáis diferentes valen conductos deferentes y son tubos que unen los testículos con la glándula anejas es decir son conexiones vale bueno vamos con el aparato reproductor femenino ya hemos visto los ovarios que producen los óvulos por tanto son fundamentales luego tenemos las trompas de falopio las trompas de falopio son unos conductos unos tubos que van desde los ovarios hasta el útero es muy importante vale conectan los ovarios con el útero en las trompas de falopio se va a producir la fecundación como ya veremos más adelante en otro tutorial y ese embrión esas células es decir cuando el espermatozoide con el óvulo se han juntado ya van a caer hasta el útero y ahí en el útero que es un órgano hueco hueco porque porque ahí es donde va a crecer el feto durante esos nueve meses y con paredes musculosas gruesas y muy fuertes porque porque se van a estirar mucho para poder albergar al bebé a lo largo de los nueve meses albergar al feto vale el útero va a conectar con la vagina y la vagina a su vez uno pues tenemos que saber que es un conducto musculoso también que se contrae y se dilata lo de musculoso nos indica que se puede contraer y dilatar que comunica el útero con el exterior se dilata muchísimo en el momento del parto para que pueda salir el bebé de hecho el bebé es por donde sale si nace de forma natural si tiene que producirse si hay alguna complicación pues se produce una cesárea que es una rajita que se hace debajo del vientre debajo vientre y por donde se saca manualmente al bebé pero si todo va según lo previsto y todo va normal en el parto pues el bebé nace o se produce el parto por la vagina por tanto se tiene que dilatar mucho para que pueda salir el bebé y por último sería la parte externa es decir es lo que se ve que sería la vulva y la vulva está formada por dos labios es decir dos láminas carnosas que protegen el aparato reproductor femenino dentro de la vulva se puede ver la uretra aunque la uretra no forma parte del aparato reproductor femenino solamente sirve para orinar sólo sirve para orinar por tanto pertenece sólo al aparato excretor sin embargo en el masculino la uretra sirve para orinar forma parte del excretor pero también sirve para expulsar el semen que es parte del aparato reproductor bueno y por último para terminar vamos a ver una información importante que os puede venir muy bien mira hay que decir que cuando nacemos tenemos el aparato reproductor es decir los chicos tenemos estas partes y las chicas tienen estas partes que hemos visto sin embargo están como apagadas vale las tenemos ahí pero no funciona no no funciona es decir no son capaces de fabricar células reproductores y los chicos producen semen con espermatozoides ni las chicas producen óvulos cuando se produce eso en la pubertad es decir entre los 11 y los 17 años hay chicos y chicas que empiezan un poquito antes chicos y chicas que empiezan un poquito después en las chicas muy fácil averiguar cuando están cuando cuando son fértiles o cuando producen óvulos porque simplemente sabiendo cuando empieza la regla en el momento que empiezan a tener la regla el periodo o la menstruación que se llama de esas formas de esas tres formas las chicas están ya produciendo óvulos en los chicos es más difícil vale no se sabe así a simple vista bueno por tanto importante cuando los chicos y las chicas llegamos a la pubertad ocurren una serie de cambios lo primero de todo es que el aparato reproductor se activa es decir ya fabricamos espermatozoides y la chica óvulos luego también por tanto ya estamos maduros sexualmente hablando y por tanto aparecen los caracteres sexuales también secundarios que son los caracteres sexuales secundarios pues por ejemplo en las chicas los caracteres sexuales secundarios pues serían que las mamas es decir que el pecho aumenta de tamaño en los chicos aparece aparece el pelo corporal aparece el vello ese ese bigotillo esa barbita ese pelo en el pecho en las axilas etcétera aumenta también el tamaño de los músculos en nuestro cuerpo y esa serie de cambios bueno pues esto ha sido todo en este vídeo tutorial en el próximo continuaremos con el aparato reproductor con las siguientes partes del tema espero que os haya servido un saludo y como siempre paz y amor